Mantiene la ventaja Sierra Schmidt de los Estados Unidos Vamos a ver a Christel que sigue acortando la ventaja Necesita un sprint final extraordinario Última vuelta, vamos Christel A 0.88, a menos de un segundo en una carrera de 800 metros Es espectacular lo que está haciendo la chilena Que ha venido de atrás, que ha venido remontando Vamos a ver si Sierra Schmidt tiene el fondo para mantener el ritmo que ha tenido toda su carrera Uy, vamos Christel, solo 75 metros Vamos que se mueve Christel Cobridge Últimos 50 metros, vamos Chile Está difícil, está difícil, pero ahí está Un poco más atrás Lo importante es que no se acerque la Andreina Pinto Tiene harta ventaja todavía, tiene que aguantar Tiene que aguantar, mira como está rematando Christel Arriba de la pantalla, usted puede ver Viene con un nivel de braseo impresionante y un pataleo Que ya lo quisiera un velocista Christel Cobridge va a tener medalla para Chile Va a ser oro para los Estados Unidos Sierra Schmidt de carrera extraordinaria Con 8'27 y 54 Christel Cobridge, medalla de plata Tenía un tiempo de presentación que no era el mejor Pero la chilena consigue la plata Con amplia ventaja sobre el tercer lugar Que es Andreina Pinto de Venezuela Schmidt no lo puede creer Además consigue el récord panamericano 8'27 y 54 centésimas Para Sierra Schmidt de los Estados Unidos Segundo lugar y una nueva medalla de plata para Chile La consigue Christel Cobridge ¡Gracias! 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 ¡Gracias!